Remedios caseros para la gastritis crónica con el jugo de plátano y patata. En nuestro remedio natural para las úlceras pépticas vamos a incluir plátanos verdes. Son más ricos en almidones y flavonoides, que nos ayudarán a mejorar la condición. Es muy posible que te haya sorprendido este dato pero, en realidad, la papa o patata es un tubérculo muy poderoso para aliviar la gastritis y las molestias de las úlceras gástricas, así como muchos problemas intestinales. ¿Cómo hacer nuestro jugo de plátano y patata? Ingredientes Un plátano a ser posible verde, no excesivamente maduro. Una patata mediana limpia y no muy madura. Un vaso de agua, 200 mililitros. Preparación Tal y como te hemos indicado con anterioridad, lo más recomendable para tratar las úlceras de estómago es que incluyamos en el batido un plátano verde. Ahora bien, si no lo encontramos, bastará con uno normal que no esté demasiado maduro. Lo pelamos, lo cortamos a trocitos y reservamos. Ahora nos vamos a obtener el jugo de la patata. Para ello, lo primero que haremos será lavarla, pelarla y cortarla en cuatro trozos para facilitar el licuado. Procesaremos la patata en la licuadora para conseguir el jugo. Tal y como verás, esta bebida será muy blanquecina, espesa y rica en almidón y vitaminas. A continuación, solo te falta añadir el plátano inmaduro y ese vaso de agua. El resultado tendrá un color claro y no será muy espeso, gracias al vaso de agua que le hemos añadido, que nos facilitará el consumo del remedio. El jugo de la patata debe tomarse recién hecho, nunca de un día para otro. El jugo plátano verde y de patata debe tomarse en ayunas y esperar unos 30 minutos antes de iniciar nuestro desayuno. Procura comenzar tu día con este jugo. Verás cómo lo nota tu estómago, cómo se reduce tu acidez y tus molestias. Recuerda también que es fundamental seguir el tratamiento de los médicos y evitar las comidas picantes o con un alto contenido en grasa. Gracias por visitar mi canal, suscríbete para que te lleguen más videos. Gracias por ver el video.